El territorio indígena de Rey Curré, Jimba, dio un paso en firme hacia una mejor conectividad. Se trató de la firma del consentimiento informado por parte de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré y los ocupantes de los terrenos en donde se instalarán los postes y antenas que facilitarán la intercomunicación. Este convenio es fundamental en este proceso ya que le permite a Fonatel e ICE gestionar los permisos respectivos ante CETENA para la construcción de dichas obras. Esta reunión entre representantes de Fonatel, ICE y ADICURRE y vecinos de la comunidad sirvió además para informar sobre aspectos relevantes del proyecto, tales como importancia de la conectividad en la zona, el compromiso del ICE por apoyar proyectos con rostro humano y de beneficio social, así como las razones técnicas para escoger los sitios en donde se colocarán las antenas y demás artefactos de comunicación. El desarrollo de este proyecto forma parte del programa nacional llamado Comunidades Conectadas, que vendrá a brindar voz, internet y cobertura celular a todas las zonas de este territorio. Se esperaría que a finales de este año las obras queden concluidas.